Lo que yo siento por María Teresa se va a quedar en el pasado y un día lo voy a olvidar por completo. Necesito que levantes un reporte a la Secretaría de Sanidad. Que sea anónimo. No quiero que sepan qué sale de aquí. Tu capricho por Santos puede poner en riesgo muchas cosas. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Y cuándo lo vas a entender tú? Que mi relación con Santos no es un capricho, no tiene nada que ver lo que yo tengo con Santos a lo que pasa en la hacienda.